La tecnología ha llegado también al Jardín Botánico para ser usada como una herramienta de enseñanza. Y es que recientemente se ha implementado un nuevo sistema de guianza que incluye prestar una tablet a los visitantes en la que se encuentran detallados todos los datos de las plantas, animales y los espacios, de tal manera que no se tenga que depender 100% del guía, sino que se pueda realizar un recorrido más independiente por las áreas del jardín. La persona puede recorrer el Jardín Botánico por medio de los senderos y en cada uno de los senderos se va a encontrar con elementos como son algunos códigos que están ubicados en cada uno de los árboles. En homenaje al Día Mundial del Medio Ambiente, el pasado 5 de junio, el Jardín Botánico de la Universidad Técnica de Manaví organizó una marcha por las principales calles de Puerto Viejo con la participación de delegaciones de colegios y universidades. Durante el recorrido, los jóvenes mostraron pancartas con mensajes alusivos al evento. Se hicieron disfraces sobre la vida animal y vegetal y trataron de llegar con un buen mensaje a todas las personas que encontraron a su paso. Bueno, la idea de esta marcha en primer lugar es hacer ver a la juventud que el planeta está corriendo un serio peligro por la desertificación y deforestación. Con total éxito, se desarrolló en las instalaciones del Jardín Botánico de la UTM la primera feria ecológica artesanal. Una oportunidad para demostrar la amplia gama de trabajos que hábiles artesanos manavitas realizan con todo tipo de materias primas naturales como la madera, la tagua, el zapán, el cacho de vaca y otras. Este evento fue organizado por la Asociación de Artesanos Ecológicos de Manaví y contó con el respaldo del Consejo Provincial a través de su Departamento de Fomento Productivo y de la UTM con su Jardín Botánico. Es la primera experiencia que tenemos en la feria como asociación, pero sin embargo ha tenido la acogida que esperábamos. En realidad ha asistido el público. El Jardín Botánico de la UTM recibió la visita de alumnos de las escuelas México y Rosario, quienes llegaron acompañados de sus docentes y algunos padres de familia a este paseo que para ellos representó una aventura llena de conocimientos. Desde su llegada se les explicó sobre las diferentes plantas en cuanto a su función dentro de los ecosistemas, los usos medicinales y ornamentales y en términos generales su importancia para el ser humano. Venimos a compartir con los niños y padres de familia una experiencia muy bonita, ya que estamos tratando el tema de los animales salvajes y de una vez reforzando lo que son las plantas, la naturaleza. El Jardín Botánico de la UTM sigue trabajando en la implementación del programa Arboricemos Puerto Viejo, mismo que arrancó en el 2012 y que en ese primer año logró plantar 3.000 árboles en todo el cantón. En la actualidad se encuentran participando 22 colegios con un total de 1.200 alumnos, quienes se han sumado a la tarea de reforestar el cantón en varias zonas, sobre todo donde la deforestación ha causado más estragos. Ahora estamos nuevamente con esta campaña queriéndola fortalecer, gracias a la colaboración del municipio que nos ha donado 10.000 arbolitos. Un grupo de alumnos del Colegio Técnico Nacional Pedernales realizaron una pasantilla de dos semanas en el Jardín Botánico de la UTM. Ellos estudian la especialidad Agencia de Viajes y Turismo y como parte de su formación deben realizar prácticas pre-profesionales en lugares que reciban la visita de personas provenientes del Ecuador y de otras partes del mundo. Pero en el Jardín Botánico la enseñanza fue mucho más allá de la guianza. Durante su permanencia ellos aprendieron sobre la flora, la fauna y la importancia de cuidar el medio ambiente. Tienen una enseñanza muy buena, sus explicaciones son claras, nos enseñan muchas cosas que no sabíamos. Por cuarto año consecutivo, el Jardín Botánico de la Universidad Técnica de Manaví realizó el Festival del Mango, evento que busca promover las ventajas de esta fruta, tanto en el aspecto gastronómico como en el nutricional e incluso el cultural. Pero esta ocasión, el festival como tal, estuvo acompañado de una serie de charlas y seminarios que se dieron previamente para entender de mejor manera el sinnúmero de beneficios que el mango representa. Tanto a las charlas como al festival se dieron cita miles de personas, entre estudiantes secundarios, universitarios y la población en general. Bueno, me parece un festival muy bonito, algo que se puede venir a apreciar en familia.